Como esta edición, este 19 de septiembre en el Parque O'Higgins se efectuó la parada militar en honor a las glorias del ejército, celebrando sus 207 años de existencia. En la ocasión participaron 7.952 efectivos, de los cuales 88% son hombres y 12% mujeres, de las diferentes ramas castrense como Fuerza Aérea, Escuela Naval y Carabineros, además de uniformados extranjeros pertenecientes a México, Colombia y Argentina. Como novedad para este desfile fue la exhibición de material de última generación, como los tanques Leopard A4, Carros Marder de Infantería Blindada, piezas de artillería autopropulsada M9, tanques de ingenieros Lanza Fagina y de Ingenieros Dutch. Por su parte, por primera vez participaron en el desfile el subescalón de apoyo de la comunidad, encargada de prestar ayuda en situaciones de emergencia y catástrofes naturales, quienes prestaron asistencia a los incendios de Santa Olga ocurridos en enero pasado. La agrupación de brigadas de refuerzo de incendios forestales del ejército también se hizo partícipe, quienes pertenecen a la Escuela de Infantería Regimiento Infantería Nº 1 WIN y el Regimiento Artillería Nº 1 TACNA, quienes están encargados de instruir a personal para organizar las brigadas de apoyo a CONAF durante los incendios forestales. Un momento que llamó la atención fue el paso de la Unidad Canina de Carabineros, quienes son parte del equipo de detectores de drogas, explosivos y búsqueda de personas. Asimismo, desfilaron cachorros del Centro de Maternidad y Crianza Canina de la entidad en compañía de guías y terapias. Esta fue la última parada militar en que participó la presidenta Bachelet antes de finalizar su gobierno. Para mí esto es muy significativo, pero estoy muy contenta porque ha sido muy hermoso. Agregó que es una magnífica gran parada militar 2017, donde hemos podido ver distintas funciones de las Fuerzas Armadas, todo el apoyo que dan a nuestros compatriotas, no solo en sus funciones de defensa y seguridad, sino que también en temas como desastres naturales. Se presenta una...